Vamos ahora a cambiar de información, tenemos a la periodista Marcela Rivera quien nos informa sobre la solicitud del juez de instrucción de San Francisco Gotera respecto a la documentación sobre la masacre en el Mozote. Marcela, buenas tardes. Desde el Comando de Fuerzas Especiales les informo acerca de la llegada tanto del juez de San Francisco Gotera, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y también de otras organizaciones para solicitar los documentos que permitirían esclarecer la masacre del Mozote ocurrida en diciembre de 1981. Sin embargo, esa fue la segunda ocasión en que se les negó el acceso. Escuchemos más detalles. La segunda brigada aérea, porque esa es la primera, la primera brigada aérea. Nos vamos a dar la segunda brigada aérea con sede en Comalapa, tengo entendido, porque son las dos brigadas las que se van a funcionar. Entonces, usted es el Teniente Capitán Ortiz. Ustedes no podrían proporcionar sus nombres. Son tan amables. No, licenciado, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos a ser invitados para decir que en esta unidad no contamos con la información que ustedes andan buscando. Fíjense que eso de que no contamos con información es algo que se tiene que verificar a través de la infección. De acuerdo con el representante de Cristosal, David Morales, esta negativa podría incurrir en al menos cuatro delitos, entre esos encubrimiento del crimen y también ocultamiento de la información. Se sigue protegiendo criminales de guerra y se sigue incurriendo en los delitos de actos arbitrarios, desobediencia, encubrimiento, ocultación de documentos para obstaculizar investigaciones en la peor masacre que ocurrió en la guerra civil de El Salvador. Es un atropello a la ley, las razones legales que se argumentan no son válidas y pues ha quedado documentado nuevamente que se han cometido estos delitos en este lugar. Y el juez de San Francisco Gotere y demás organizaciones también llegaron al juzgado Isidro Menéndez para presentar un acta ante la negativa de presentarles los documentos que podrían esclarecer la masacre en el Mozote.